Esta situación que aún plantea dudas pone a la familia y a la sociedad pendientes del caso en el deber de seguir buscando con vida a Dayana, razonamiento válido mientras no lo despejen pruebas científicas ante los sabios ojos de la familia. En el sentido de que no están convencidos todavía como familia de que los restos presentados son de Dayana, ellos tienen el pleno derecho de solicitar que un tercer certificado, o sea un laboratorio privado, pueda hacer un análisis también de manera independiente.